Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Nuevamente continuando con el curso, aquí estamos hablando, bueno en este capítulo vamos a hablar acerca del análisis del comportamiento eléctrico de las redes. Para esto tenemos este ejemplo donde tenemos la distribución de acometidas para todo el proyecto, en particular acá hay algunas acometidas que faltan corregir, algunos puntos que digamos no están muy bien distribuidos que desde el punto de vista técnico tendrían que mejorarse, pero sí es un detalle que podríamos hacer. Además noten que aquí faltan las luminarias, o sea el alumbrado público, entonces todo eso deberíamos analizar cuando distribuyamos el alumbrado público, pero vamos a aprovechar este circuito para hacer un ejemplo. Primero que acá tenemos una zona donde aparece en color rojo, significa que tenemos problemas de caída de tensión y podemos notar que la caída de tensión está en 6.68% y las normas nos piden que sea máximo 5%. Inclusive hay empresas eléctricas que piden que el diseño original se desarrolle a un límite máximo de 3.5 o 4% para que tengan un espacio adicional en el tiempo para caída de tensión por crecimiento de cargas. Pero vamos a registrar o vamos a limitar ahora al 5% que es lo que nos da la norma. Aquí en configuración general en la pestaña cálculos van a encontrar esta opción que dice límites de referencia y aquí está precisamente definido límite 5% y cuando supera este valor es precisamente que sale esta alarma en color rojo, significa que a partir de este nodo hacia adelante ya no se cumple con el límite establecido. Para facilitar el análisis activar la opción de ocultar acometidas temporalmente y tendríamos la red de esta manera. Incluso si quisiéramos tener una mejor visión podríamos desactivar aquí el catastro, ocultamos catastro y tenemos una mejor visibilidad para analizar el comportamiento de las redes desde el punto de vista eléctrico. En particular notamos que el problema que tenemos es en este circuito, en el circuito 4 que llega a esta zona y el conductor que tenemos en ese circuito vamos a ampliar el tamaño del conductor, tamaño de la letra del conductor, voy a poner 2 para tener una mejor visión, ahí está, es 3 por 35. Lo primero que normalmente uno hace cuando sucede esto es cambiar el calibre del conductor a un calibre mayor. En el Perú si trabajáramos con una norma de G, en la norma de G usamos máximo 3 por 35 pero desarrollamos proyectos para otras empresas eléctricas podemos usar calibres mayores. Voy a cambiar entonces aquí a un calibre mayor para ver qué sucede y el cambio tiene que ser pues desde el inicio del transformador, por lo menos en el eje principal. Vamos aquí al tramo de salida del transformador, aquí en el primer vano, con doble clic seleccionamos este circuito y en esta ventana la opción conductor seleccionamos la opción cambiar conductor y vamos a buscar un conductor de mayor calibre. A ver, 3 por 35 no lo tenemos, aquí está, 3 por 50. Vamos a asignar en el tramo del circuito solamente y ahí noten que se cambió en este circuito en el eje principal, este es el eje principal, hasta acá, pero acá no se ha cambiado. Entonces voy a cambiar de este nodo hacia adelante nuevamente y más bien de acá para adelante lo voy a volver al modelo anterior porque acá tenía 2.59, no había problema. Entonces a partir de acá voy a volver a cambiar el conductor, hacemos un clic en este vano, nuevamente selecciono, voy a volver al anterior 3 por 35 pero voy a aplicar de aquí, o sea de este vano, hacia adelante, ya está, se cambió de este vano hacia adelante, acá sigue 3 por 50 y acá en este tramo voy a volver a cambiar pero a un conductor de mayor calibre a 3 por 50, también de aquí para adelante, ya está, se cambió, se resolvió, sí acá se resolvió, pero estamos trabajando al límite de cahia de tensión, 4.92, casi 5%, pero está resuelto el problema. Entonces esto es una forma de corregir problemas de exceso de caída de tensión en las coras. Y este esquema es muy útil, muy práctico porque acá podemos apreciar con mayor claridad cómo está el comportamiento de las caídas de tensión en todas las coras de nuestros circuitos. Ya después vuelven a activar la opción de mostrar acometidas, mostrar catastro, cuando tengan que tener otros análisis, pero por ahora creo que esto está bien. Bien, esto es una forma. Otra forma podría ser, digamos que hasta aquí teníamos 3 por 50, hasta ahí resolvimos. Otra forma podría ser cambiar parte de este circuito hacia otro tramo. Acá por ejemplo, acá tenemos una caída de tensión 2.88 y aquí está muy alto. Podríamos trasladar parte de esta carga, o sea, esta carga hacia este tramo, hacia este circuito. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es cortar este circuito en este vano y vamos a conectar estos dos nodos restantes al circuito que viene de la parte superior del otro transformador. Es un traslado de circuitos. Para hacer el corte vamos aquí a la opción herramientas, usamos la opción cortar circuito, vamos a cortar aquí, queda este nodo flotando, bueno, estos dos nodos flotando y volvemos a conectar utilizando esta opción unir tramos, este nodo con este nodo y notamos que aquí la caída de tensión queda a 4.78 y aquí a 3.16. La diferencia es que aquí estamos en 3 por 50 también, en 4.78 y aquí 3 por 50. Esa es una solución, pero claro, claro, el límite sigue muy ajustado, pero podría ser una alternativa. La otra forma podría haber sido de repente trasladar solo las cargas de este nodo al circuito que está aquí en la parte superior. El tema es que el solo nodo no podríamos conectarlo, entonces lo que voy a hacer es eliminar este nodo y conectar nuevamente a partir de acá una estructura y acá distribuir las acometidas, porque si hago un corte aquí se va a eliminar este nodo de todas maneras. Para eso voy a activar el catastro para que me ayude a ubicar los nodos, perdón, voy a activar impulsar catastro, ahí está, para poder saber dónde estoy trabajando. Voy a eliminar este nodo, para eliminar ese nodo vamos a la opción eliminar, eliminamos, a lo que pasa es que aquí habían varias acometidas y por eso demoré a eliminar. Bueno, aún así aquí estamos en 5.06, de todas maneras vamos a tener que cambiar el conector aquí, pero voy a terminar el trazo de esta parte, voy a trazar circuitos de este nodo hasta este punto, y de este punto voy a conectar acometidas. Usamos la opción manual porque ya estamos haciendo ajustes finales, agregar acometida, pero voy a activar primero las acometidas que están visibles, si no, no pierdo. Bueno, ya activé las acometidas, vamos a conectar este punto, este punto, este punto y los tres que faltaban. Ya está. Recalculamos y notemos que acá tenemos una caída de tensión de 3.43%, aquí el conductor a 3.35, aquí le asignó otro conductor, vamos a cambiar aquí el conductor a 3.35, lo que pasa es que se cambió el dato por omisión, ya está. Igual tenemos acá el resultado, la caída de tensión 3.25 y acá está en 5.06, está al límite prácticamente. Bueno, la solución sería cambiar el conductor a 3.50, con lo cual resolvemos este problema. Cambiamos el conductor aquí a 3.50 y ya está resuelto el problema. Bien, hasta aquí todo está bien. Vamos a suponer que agregamos algunas cargas, unas cargas especiales en esta zona para ver qué pasa en este punto. Digamos que en el tiempo hubo crecimiento de carga, entonces aquí algunas cargas se convirtieron en cargas especiales. Solo para el ejercicio voy a activar aquí y voy a poner cargas especiales trifásicas de una demanda de 6 kilowatts, por ejemplo aquí vamos a recalcular, otra carga especial aquí de trifásico también, de 6 kilowatts también y la caída de tensión ha subido hasta 5.42. Eso puede producirse en el tiempo cuando aumentan las cargas durante la operación. No solo aquí sino en otros puntos. Entonces ya la solución no pasaría por cambiar el conductor porque eso significaría hacer un cambio físico. Entonces ya más bien la solución vendría a ser para actuar sobre el transformador. Para hacer ese análisis vamos a ir a este otro archivo. Aquí tenemos las redes donde ya se han distribuido las cargas acometidas, las luminares y todo eso. Es más, si nosotros vemos aquí el transformador, aquí el transformador dice tensión nominal 22.9, 380-220 y la tensión actual 22.9 también y la actual 380-219. O sea, la tensión nominal y aquí la tensión calculada. Hay una ligera caída solo por efecto de la conversión del delta, o sea, de la estrella del fase neutro de 380-220. En la práctica probablemente aquí en el punto de diseño, vamos a la capa de media, aquí en el punto de diseño de media tensión no va a llegar tampoco la tensión nominal porque esto es parte de un circuito ya existente. Entonces de repente aquí la tensión ya es 22.8 porque ya hay caída de tensión en las redes anteriores. Si ese fuera el caso, ustedes van, aplica y van a notar que aquí en el transformador la tensión que llega es 22.8 y la salida ya no es 380 sino 378. O sea, ya se está calculando la caída de tensión desde el punto de diseño aguas abajo hasta las últimas colas considerando la tensión de llegada. Y si vamos a la capa de baja, eso también afecta a la capa de baja. Bueno, acá no supero, está en 4.82. Vamos a hacer un ejercicio más aquí. Voy a exagerar un poco la tensión de servicio 22.6 por ejemplo. Recalculamos, vamos a la capa de baja, recalculamos y noten que aquí tenemos problema de caída de tensión. Ya es un circuito existente y una operación pasó esto. Las instalaciones ya están operando. Entonces lo que tenemos que hacer aquí o la alternativa que tendríamos es actuar sobre el transformador. Si vamos aquí a este transformador, noten que en este transformador la tensión de salida en baja es 3.75. O sea, ya en la salida del transformador tenemos una caída de 5 voltios. Como podemos aplicar aquí la regulación, vamos a subir la regulación del transformador a 2.5. Fíjense que al hacer eso la tensión de salida ahora es 3.84, perdón, 384.221. O sea, está por encima de la tensión nominal, por encima de los 220 voltios. Y con lo cual corregimos el problema de caída de tensión hasta la última cola. Entonces la pregunta podría ser pero aquí estoy excediendo la tensión nominal. Si estamos excediendo la tensión nominal pero precisamente las normas técnicas nos permiten trabajar en ese rango porque las normas técnicas nos dicen caída de tensión de más o menos 5%. Entonces podríamos trabajar hasta 5% por encima y 5% por debajo de la tensión nominal. Entonces aquí está bien el resultado. Está la caída de tensión 3.16% respecto a la tensión nominal. Si vamos a la reporte de caída de tensión, vamos aquí a reporte de caída de tensión, vamos a notar en este caso para el transformador número 3 que es donde hemos aplicado eso. Tenemos las caídas de tensión 3.18. Aquí en el transformador 2, por ejemplo en el circuito 2, podemos notar que tenemos una caída de tensión negativa y hay una variación de voltaje negativo. Este negativo significa que está por encima de la tensión nominal. No es que sea un valor de voltaje negativo precisamente, solo es numérico. Entonces esto significa que estamos por encima de la tensión nominal. Eso es lo que está pasando en esos circuitos donde la tensión supera la tensión nominal por efecto de haber variado el TAP del transformador, que es un procedimiento que se acostumbra hacer porque precisamente para eso vienen diseñados los transformadores. Bien, esto es entonces la forma de hacer el análisis de las redes eléctricas, principalmente tenemos que verificar que se cumplan las caídas de tensión. Si queremos apreciar el comportamiento del flujo de corriente y potencias y voltajes en los nodos, vamos a desactivar aquí la opción, vamos a ocultar catastro y ocultar acometidas para tener una mejor visión. Y vamos a activar aquí la opción mostrar en diseño voltajes y corrientes por nodos. Y ustedes van a poder apreciar en cada nodo cómo va el flujo. Aquí está, por ejemplo, acá tenemos un voltaje con potencia acumulado 1.6, 1.6. Está balanceado. La tensión está balanceada. La corriente también está balanceada. Lo que pasa es que acá estamos en un sistema trifásico donde las cargas son iguales y está balanceado, pero si las cargas fueran distintas, definitivamente sería el valor distinto. Vamos a hacer solo una prueba para ver ese tema. Voy a cambiar aquí en este tramo las fases de las cargas. Voy a cambiar las fases de las cargas manualmente. Con esta opción vamos a activar nuevamente la opción ocultar acometidas. La voy a desactivar temporalmente. Y esta carga está en la R. La voy a pasar a la R. Esta S también la voy a pasar a la R. Este es un método manual. Hay otro método que es automático para hacer balanceo de cargas. Solo para el ejercicio voy a pasar varias cargas a la R. Para notar qué pasa con los fujos de corriente. Ya está. Suficiente. Voy a desactivar nuevamente la opción de mostrar acometidas para ver qué pasó. Y noten, aquí en este nodo tenemos potencia acumulada 4.8 en la fase R. En la S es menor. 2. En la T también. Y la corriente es 22.65 en la R. Y en las demás es un valor menor. Y así sucesivamente. Esto lo que demuestra es además de lo que hemos conversado en otros temas. Que es que el software calcula el flujo fase por fase. Calcula la caída de tensión fase por fase. Eso es muy útil cuando trabajamos sobre todo en sistemas monofásicos. O cuando trabajamos también en redes donde las cargas tienen demandas variables. Hay distintos tipos de cargas. Y eso hace que las cargas se desbalanceen. Por lo tanto, hay que hacer el análisis fase por fase para poder calcular en cuál de las fases tenemos mayor carga y dónde tenemos mayor caída. Y de acuerdo a eso también hacer el balance de cargas para que tengamos un mejor ajuste en el diseño. Este es el ejemplo de la red que desarrollamos en el modelo americano. Aquí también se hace el análisis eléctrico de forma similar que en el caso anterior. Pero como aquí tenemos más bien bastantes transformadores, valdría la pena evaluar más bien la red en el lado de media tensión. Aquí en el lado primario. Y si vamos a la capa de media tensión, vamos a la capa de cálculos, en la opción de cálculos, caída de tensión. Y tenemos los valores de caída de tensión en la red de media tensión. Este es el reporte nodo por nodo. Bueno, aquí la caída no es muy apreciable, es relativamente pequeño. Y también podríamos evaluar el balance de cargas. Noten que aquí las conexiones de los transformadores que son monofásicos están hechos para cada fase. RST, RST y así sucesivamente. Y podemos verificar que hay un desbalance. Tenemos un desbalance de 50%. ¿Por qué? Porque acá tenemos en la fase R transformadores conectados o más transformadores conectados. Y tenemos 375 KVA total en la fase R y en la fase T 275 KVA. Para hacer un ajuste de balanceo lo que hacemos es trasladar las cargas. Voy a trasladar las cargas de la fase R a la S. Estamos reacustando. Voy a trasladar una carga más de la R, pero ahora a la S, a la T, perdón. Ya está. Ahí tenemos un mejor desbalance, 18%. Tenemos las cargas en media tensión balanceadas respecto a las cargas de los transformadores. Y entonces en el modelo americano se analiza más detalladamente en la capa de media tensión porque ahí es donde se produce mayores desbalances por filtros transformadores. En media tensión casi no hay mucho problema porque la distribución es de dos fases con neutro. Entonces casi todas las cargas se balancean rápidamente. Pero igual se puede hacer el análisis. En cambio en el modelo europeo, esto de aquí que hemos trabajado, que es el que aplicamos en el Perú, Bolivia, Chile, Argentina principalmente. Y el análisis es más detallado en media tensión. Entonces en resumen, en el caso de modelos americanos que se aplica en Ecuador, Colombia y todos los países que están en Centroamérica y América del Norte, se analiza principalmente en media tensión donde hay mayores problemas. Y en el caso de países tipo Bolivia, Perú, Chile, Argentina, se analiza mayormente en la capa de baja tensión. Entonces el software permite hacer el análisis en ambos casos y eso confirma que podemos aplicarlo en cualquier modelo de red en cualquier país. Bueno, en este capítulo quedaríamos aquí. Muchísimas gracias. En la próxima sesión vamos hablando de algunas opciones ya del software para hacer cambios de diseño, cambios de estructuras, algunos cambios que se puedan usar y algunas opciones especiales del Direct Car.